Importancia de la comunicación El hombre es por naturaleza un ser social, lo cual significa estar en convivencia con otros, dando forma a una sociedad. Al estar en constante contacto con otras personas, la comunicación se vuelve una necesidad. Hay una gran variedad de formas para comunicarnos, y en este sentido, podemos apuntar que los sistemas que ocupa el hombre para comunicarse resultan ser de los más complejos y elaborados porque utiliza en ellos un lenguaje. ¿Y cuáles son los elementos básicos en el proceso de comunicación? Hay tres elementos básicos, el emisor, también conocido como transmisor, y su función consiste en transmitir, por ejemplo, una idea. Otro elemento es el mensaje, que es propiamente lo que se transmite, por ejemplo, alguna idea, concepto, palabra, etc. Y finalmente tenemos al receptor, también conocido como destinatario, que es la persona o personas quienes reciben el mensaje. Tal vez nos podamos preguntar, ¿por qué es tan complejo el proceso de la comunicación si solo lleva tres elementos? Sin embargo, podemos decir que a estos tres elementos, emisor, mensaje, destinatario, les podemos añadir otros cuatro elementos que son el código, el contexto, el canal y el ruido. De esta forma se vuelve más complejo el sistema. Veamos en qué consisten estos otros elementos. El cuarto elemento del proceso de comunicación consiste en el código, y este puede ser de tipo lingüístico, como lo es algún idioma o dialecto, también puede ser de tipo técnico o científico. Por ejemplo, si se viaja a otro país y se tiene la necesidad de comunicar algún mensaje, lo veríamos de la siguiente manera, emisor, mensaje, receptor, y el código puede ser el idioma del país visitado. El código constituye un conjunto de signos verbales, escritos o visuales que permiten elaborar y comprender un mensaje. El siguiente elemento es el contexto, y lo conforma el entorno o el ambiente en el cual se lleva a cabo el proceso de la comunicación, es decir, hay ocasiones en las que se habla el mismo idioma, pero las palabras pueden tener interpretaciones diferentes. Y finalmente tenemos el canal, que no es más que el medio o el vehículo por el cual viaja el mensaje, y este puede ser mediante el aire, algún material impreso, la televisión, la computadora, etc. Hay autores que mencionan como otro elemento al ruido, que no es más que los sonidos incidentales que aparecen de fondo mientras se realiza el proceso de comunicación, todos aquellos elementos externos al proceso de comunicación que pueden distraer la atención. En el proceso de comunicación, en ocasiones nos toca funcionar como emisores al momento de tener la palabra, y en ocasiones seremos receptores, cuando estemos pendientes a lo que el otro nos está comunicando. Veamos el siguiente caso. Hoy es el cumpleaños de uno de mis amigos y le voy a enviar una felicitación por Facebook. Al redactar el mensaje adopto el papel de emisor. Las palabras que voy a escribir para felicitarlo actúan como el mensaje, y el destinatario es sin duda mi amigo al momento de leer mi mensaje. Por su parte, la computadora actúa como el medio, que será el vehículo por el cual enviaré la felicitación. El contexto estará determinado por la forma de escribir, puede ser que sea muy informal, y finalmente puede ser que existan factores que me interrumpan al momento de escribir, lo que actúa como el ruido, como puede ser la radio a todo volumen o el televisor encendido. Ahora ya conoces los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación. Recordemos cuáles son y en qué consisten. Emisor, sujeto que codifica y envía una idea o concepto. Mensaje, es de información que se transmite. Receptor, persona o personas quienes decodifican o reciben el mensaje. Código, conjunto de signos verbales, escritos o visuales que permiten elaborar un discurso. Contexto, el ambiente mediante el cual se da el proceso de comunicación. Canal, es el vehículo por el cual viaja la información. Y finalmente, puede o no aparecer el ruido. Elementos externos al proceso de comunicación que pueden llegar a distraer. Ahora ya conoces los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación. Gracias. 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 Gracias.